Si hoy escuchas mi voz, llamándote, apresúrate a abrir y abrázame Es que mi corazón necesita de vos, ese aire de amor que respira pensando en vos Amame, amame, quiéreme, quiéreme De día, de noche, en sueños, en vida, amame Amame, amame, quiéreme, quiéreme Es que mi corazón necesita de vos, ese aire de amor que respira pensando en vos Si hoy escuchas mi voz, llamándote, apresúrate a abrir y abrázame Mis latidos de amor, llamarán a tu corazón, con la dulce esperanza que puedas oír mi voz Amame, amame, quiéreme, quiéreme De día, de noche, en sueños, en vida, amame Amame, amame, quiéreme, quiéreme Amame, 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 quiéreme, quiéreme De día, de día, de noche, en sueños, en vida, en vida, amame Amame, 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 quiéreme, quiéreme Mis latidos de amor, llamarán a tu corazón, con la dulce esperanza que puedas oír mi voz Diciéndote, amame, amame, quiéreme, quiéreme De día, de noche, de noche, de día, en sueños, en vida, en vida, amame Amame, amame